Acércate a la pradera de Granja El Boyal Ven a merendar, disfruta de un ambiente relajado en plena naturaleza Prueba nuestras crepes, cofres y batidos Disfruta de un ambiente diferente rodeado de animales En nuestra tienda podrás elegir entre una amplia gama de productos elaborados de forma artesanal Haz de tu noche de verano un plan diferente Degustan nuestras tablas de embutidos, pizzas y sándwiches Este verano no te lo pienses y viene al majano a conocernos Granja El Boyal, un entorno único en la provincia Si estás pensando en sacarte el carnet de conducir, tu autoscuela es Autoscuela Alcalde Permisos de circulación para coche y moto Contamos con un alto porcentaje de aprobados, tanto en teórico como en práctico Personal joven y experimentado Disponemos de autoscuelas en Soria y Almazán Cursos intensivos, aproba el teórico en 8 días Autoscuela Alcalde, con nosotros disfrutarás aprendiendo a conducir Dale a tu pelo un nuevo estilo, un estilo diferente Estilo 21, tu peluquería de confianza Especialistas en peinados de ceremonia, corte y color Contamos también con servicio de manicura, maquillaje y depilación láser más fotodepilación Estilo 21, en calle Elviso 15, detrás de colegios colabios ¡Conócenos! En el Monte Balonsadero, a 5 minutos de Soria, se encuentra la Casa del Guarda Este verano, en nuestra terraza, disfruta de carnes a la brasa y nuestra deliciosa carta Todo ello rodeado de un entorno único La Casa del Guarda, en el Monte Balonsadero Los motivos de Venezuela, de la tierra popular La rienda de sus votas y las fiestas de San Juan La Casa del Guarda, en el Monte Balonsadero La tarde del lunes, lunes de San Juan Todos los sorianos a las bailas van A San Polo, vamos a cantar, vamos a bailar Sobre la frontera, te verás soplas Y entre el trato igual que baila sin pesas La Casa del Guarda, en el Monte Balonsadero La Casa del Guarda, en el Monte Balonsadero Cierna callan noches, noches sanzuaneos, sin que uniria la inmersión y así cantar. Quiero escuchar en tu radio el nuevo radio mío, la promesa que ya se ha hecho a los niños del río. La promesa que ya se ha hecho a los niños del río. De quererte para siempre a los niños del río. Quiero escuchar en tu radio el nuevo radio mío, la promesa que ya se ha hecho a los niños del río. La promesa que ya se ha hecho a los niños del río. La promesa que ya se ha hecho a los niños del río. Hoy todos los sorianos celebran su último día de fiesta. Las bailas te lo contamos en Soria TV. La promesa que ya se ha hecho a los niños del río. Las bailas te lo contamos en Soria TV. La promesa que ya se ha hecho a los niños del río. La promesa que ya se ha hecho a los niños del río. La tierra para la noche, con noches a su alegría, que estirar la iglesia y así cantar. Quiero escucharle con la dios, que no es como para mí, la promesa que me has hecho. Dentro de los metidos de la Plaza Mayor estamos, y también con algún miembro de la PIG al cuadro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué poco nos queda ya? Ya queda poco. Mejor, mejor, casi que mejor. A alguno ya le cuesta hablar, pero más por la emoción que por otra cosa. Vaya, yo que tengo a mi mujer en Barcelona, a mi niño en el Burgo. Y a mi niña aquí. Es ahí, ¿no? Bueno, una bajada que va a ser bastante larga. Imagino que con ganas todavía, habremos comido bien. Hasta el fondo. Hasta el fondo, ¿no? Hay que aguantar, hay que aguantar. Que aparte de tocar, luego habrá que bailar. Todo, lo que haga falta. Aquí hay que morir de pie. Y a sufrir por lo que nos toca, ¿no? Por lo que nos toca, lo que haga falta. Bueno, muchas gracias y a continuar con estas bailas. A vosotros, cariño, te quiero. Gracias, que viene aquí. Ok. 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 ¡Vamos, cariño, te quiero. 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 ¡Vamos, cariño, te quiero! ¡Vamos, cariño, te quiero. En la calle Puertas de Proa, en el centro de Soria, Boutique La Piñorra, todo en mercería y lanas. Expertos en trajes regionales. Trabajamos con todo tipo de materiales, complementos y medallas de los santos de cuadrilla con diseño propio. Confía en auténticos profesionales. Pregunta por nuestro próximo curso de bordado de mantones. Boutique La Piñorra, la experiencia de toda una vida a tu servicio. En Puertas de Pro, número 19. En el corazón de Soria, junto a la iglesia de Santo Domingo, podrás disfrutar de los mejores platos de nuestra gastronomía. Asados, setas y hongos, legumbres y los mejores productos del mar. Restaurante Santo Domingo II, la experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. Constructo, todo tipo de materiales de construcción. Constructo, gran exposición de cerámica. Constructo, taller propio para la fabricación de ferralla. Constructo, la experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. Visítanos. Ya está aquí la nueva temporada primavera-verano en Galerías Guisán. Los colores más alegres, las últimas tendencias de moda, bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. Los motivos de Soria, primero popular, la pieza de sus votas y las fiestas de San Juan. ¡Gracias! 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 También con la presidencia, estamos del desbarajuste. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo lo vamos llevando este último tramo ya de San Juan? Bueno, cansados, pero muy bien, muy contentos. He aguantado el cuerpo bastante, ¿eh? He aguantado, he aguantado. ¿Habéis tenido mucha civilidad? Bastante. La verdad es que mucha. No me he parado muy bien, me he disfrutado mucho. Hemos comido, hemos bebido, no me he parado muy bien. Perfecto. Para ti, estos San Juanes 2016, como presidente, ¿cómo lo has vivido? ¿Mejor que otros años? Hombre, totalmente diferente. La verdad es que no se ve igual que la yendo de Peñista, sino que tienes mucha más responsabilidad, más trabajo, pero bien. Has sabido sobrellevarlo, ¿no? A ver, lo he sobrellevado también, por gracia también directiva, ¿no? Una buena directiva es lo que te salva de todo, ¿no? Esto, la directiva, yo lo he podido comparar con una mujer, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Pues la directiva también tiene que estar ahí. Exactamente, una gran directiva que nos ha ayudado mucho en todo y ha colaborado en todo muy bien. Bueno, pues muchas gracias, y os dejamos continuar con este Lunes de Bailas tan bueno y tan grande y que hace de nosotros de lo mejor. Muchas gracias. Lunes de Bailas Lunes de Bailas